Gracias, amado, al compañero Frasi, gracias a Carolina, gracias a todo el equipo de producción. Miren, en el año 2008, yo voté por Leonel Fernández, en el 2004, luego en el 2008, y así sucesivamente. En el 2012, voté por Danilo, y en el 2016 también. En el año 2016, apoyé a Alex Díaz, candidato alcalde del PRM. Y en varias ocasiones a mí se me ofreció, porque como yo he sido un dirigente comunitario en mi zona, tenía la posibilidad, ¿verdad?, de movilizar gente. Y tanto en el gobierno de Danilo Medina, como el propio alcalde Alex Díaz, me ofrecieron a mí, puestos en sus respectivos, por ejemplo, Alex me ofreció a mí ir al departamento de comunicación. Al igual que en el gobierno de Danilo Medina, también se me ofreció. Y la respuesta mía fue, que no. Porque lamentablemente, en la cultura dominicana, cuando una gente está en los medios de comunicación, yo ni siquiera era comunicador, era productor en ese momento. Cuando una gente está en los medios de comunicación, y le coge un cargo al gobierno, entonces se tiene que callar la boca. ¿Sabes por qué? Porque te llaman. Te dicen, mira, recuerda que el puesto que tú tienes, tú eres de nosotros. Eso hay que callarlo, eso hay que taparlo. Y por eso a mí me duele tanto cuando yo escucho que andan nombramientos y nombramientos a gente llegados a los medios de comunicación, porque uno sabe para qué lo hacen. Y atención a los amigos de uno, gente que uno quiere tanto. Cuando te nombran en un puesto, para que tú representes, o que seas el relacionista público de esa institución, no lo están haciendo por ti como persona. Lo estás haciendo por el medio al que tú representas, para que tú no lo ataques. Ni siquiera lo hacen por el talento que tú tienes. Lo hacen para callarte la boca. Tomen eso siempre como referente. Tómenlo siempre como referente. Y no digo más. Porque las nóminas son públicas. Y basta con darle un clip a las nóminas para que usted vea la gente que hay en los diferentes puestos, en las diferentes instituciones nombrado, con dos o tres pesos, que lo hacen precisamente para eso. Para manipular la información pública. Y eso sí da pena. Lo han hecho todos los gobiernos. Lo hizo el PLD muchísimo. Balaguer, lo que hiciera que lo nombraba también. A esos cabezas calientes. O lo mandaba para Nueva York para que se fueran a vender droga para allá. O lo nombraba. O lo mataba. Una de las tres. Leonel también llegó. Leonel hizo una vaina de comunicadores. Un comité de comunicadores hizo Leonel. Comunicadores con Leonel, con el gobierno. Danilo siguió la misma ruta. Y la misma ruta la está siguiendo Luis Abinader. Qué pena que los gobiernos hagan eso para callar voces. Pero ese no es el tema que voy a tratar. Solamente le estoy dando un consejo a los amigos. Miren, a raíz de todo lo que ha estado sucediendo con lo que tiene que ver con la investigación de la muerte de Leslie, que el país se ha puesto patas arriba con este caso. Sin embargo, aquí han matado gente. Viviendo la propia policía. La joven embarazada de 15 años. Sí, una joven embarazada de 15 años. No se ha hablado de eso. Nadie está hablando de eso. ¿Saben por qué? Ni del joven, muchacho. De un joven también que lo atracaron. Que andaba con su esposa. Andaba con su esposa. Lo mataron a él. Le quitaron todo a él. ¿Quién sabe lo que pasó ahí? Nadie le importa eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque estamos en una sociedad del espectáculo. Donde todo el mundo se suma. Somos como los monos. Se fue este grupito por aquí y por ahí nos vamos todos. ¿Saben por qué se está hablando tanto del caso de Leslie? ¿Por qué el presidente fue a darle el pésame a la familia de Leslie? Porque son de clase alta. Coño, qué pena. Qué pena. El presidente de la república y su esposa. Está mal que vayan a darle el pésame. No. Pero también debería descender abajo, presidente. Abajo. Pero eso no va a pasar. Y de ahí parte, de ahí parte lo que yo decía. No va a cambiar nada de esto. Esto va a cambiar mientras exista la desigualdad social. Mientras matan a los de arriba y el pueblo entero se, se, verdad, sale a protestar. Matan a los de abajo y nadie los defiende. Por eso no va a cambiar. Y por eso ustedes ven, señores, dentro de las filas de la policía, le voy a leer esto, que me mandó un policía. Para que ustedes vean. Miren lo que dice la policía. Miren lo que se está compartiendo dentro de los grupos de la policía. Dice, ¿y qué haremos con la reforma total? Cito. Esto lo escribe Yanel Ferreras, mercadólogo, comunicador, diplomático, catedrático y político. Dice, vamos a ver. La muerte lamentable de una honorable arquitecta en un acto de aparente accidente vehicular ha estremecido la sociedad en su totalidad. La Policía Nacional como institución le ha tocado una vez más pagar los platos rotos de uno de sus miembros. Por cierto, fuera de servicio y sin uniforme. De inmediato, comunicadores, politólogos, influencers, empresarios, choferes, pastores, artistas y todo el que ha querido hablar ha solicitado el exterminio de la institución responsable de garantizar, bien o mal, la seguridad ciudadana. Queremos una policía de Inglaterra, dicen ellos, con una sociedad con rasgos del siglo XVI. Y yo me pregunto, ¿cuándo pediremos la reforma de los empresarios que roban al fisco, evaden impuestos y lavan activos? Incluyele a ese párrafo también aquello que llevan el dinero para paraísos fiscales, para no pagar impuestos en el país. Y la reforma de las iglesias, para los curas que abusan de niños o pastores que se lucran con el diezmo. Y la reforma política, para impedir que el financiamiento del narcotráfico y el tráfico de influencia en los partidos mayoritarios y emergentes. Y la reforma escolar, para que los textos educativos no sean removidos año tras año y brindemos una educación integral a nuestros hijos. Y la reforma médica, para que la salud sea gratuita a todos los dominicanos, incluye ahí también para que los médicos dejen de negociar con la salud y dejen de hacerle cesárea a las mujeres. Que este es uno de los países que está en primer lugar, en los primeros lugares del mundo, como país con más cesáreas. ¿Para qué? Para sacarle los cuartos al seguro médico y cobrarle más cuartos a la gente. Mujeres que pueden dar a luz de manera natural, le hacen una cesárea. Aquí no se habla de dar a luz de manera natural, salvo en los hospitales. En la clínica, aquí se habla, te voy a hacer una cesárea en tal fecha. Oye, no se habla de dar a luz. Lo que dice Pedro, en Estados Unidos te hacen parir, ¿verdad? Te hacen parir natural. Y en todos los países desarrollados te hacen parir natural. Y te hacen una cesárea en un caso extremo. Pero la pregunta, ¿por qué no se regula? ¿Qué es lo que van a regular? Porque son los ricos, son los poderosos. Porque eso le beneficia a los ricos. Nadie va a reclamar por eso. Incluyele ahí. Y la reforma de la familia, preguntan ellos, para cuando una niña lleva a su casa un smartphone de 80 mil pesos sin trabajar, sus padres la cuestionen. O cuando un joven compre un CIVI 2019 sin trabajar en ningún lugar, sus padres le dicen si es un tarjetero, se preguntan. Y la reforma de los medios de comunicación, vamos ahí, dicen ellos, para que periodistas y productores dejen de vender titulares, callar grandes crímenes y exaltar falsos líderes por dinero ilícito. Hay muchas reformas que realizar, incluso en sectores más dañados que la policía. Pero es más cómodo entrarle al que no puede defenderse, es cierto porque los policías no pueden opinar. Pero cuando los mudos en ocasiones suelen gritar, muy contundente. Fíjense ustedes, fíjense ustedes, que la policía nacional es un reflejo de la sociedad dominicana. Ellos actúan como actúan todos los dominicanos. Vayan a la iglesia católica para que vean padres violando niños. Vayan a las iglesias evangélicas para que vean el lavado de dinero que hay ahí. Cómo crecen las iglesias en cuestión de días. Coño, investiganla. ¿No vieron a la pastora? ¿Cómo se llama la pastora? Alemana. No, no, la de aquí, Rosy. Que aunque se presuma inocente, pero caramba, unas casas gigantescas, ostentosas. ¿Y eso de dónde es? Pero no solamente es ella. Ella es porque está en el caso, porque está vinculada al PLD. Pero debieron investigar a todos los pastores de la República Dominicana entera. ¡Claro! Aquí hay muchísimos pastores que andan en pasolitas y que tienen años, más de 20 años siendo pastores y andan en una pasolita cayéndose. Y aquí hay pastores que en menos de 10 años se han hecho multimillonarios viviendo en Penjau y toda la vaina. Y nadie los investiga. Y dando el servicio y a través de medios, dando su testimonio. Y andan en pasolitas. Claro, claro. El discurso de la prosperidad. Nadie los investiga, ¿sabes por qué? Porque eso no pasa por ningún filtro. No pagan impuestos. Nadie los fiscaliza. ¡Nada! Entonces, señores, ¿cómo nosotros pretendemos echarle la cueva a los policías? Cuando aquí hay fiscales que venden también casos. Y jueces que venden sentencias. Y hablamos ya de los doctores negociando con la salud. Y maestros también involucrados en muchísimos problemas. O sea, es la sociedad entera que tenemos que comenzar a transformarla. Desde la policía vamos a comenzar. Desde los que tienen menos conocimiento. ¡No hombre! ¡No hombre! Vamos a comenzar una transformación de la sociedad completa. Para que realmente podamos avanzar. Pero así. No vamos para ningún lado. Tenemos que vernos en el espejo de los países que han logrado el desarrollo. Y han bajado la criminalidad y la violencia. Decía el presidente Luis Abinader. Y con esto termino. Tenemos que reducir la violencia. Ajá. ¿Y cómo tú reduces la violencia si tú no estudias la sociedad? La sociedad tiene que ser menos violenta. ¿Y cómo tú entiendes eso? ¿Cómo tú lo logras? Si tú no estudias la sociedad. ¿Cómo lo lograron en Finlandia? ¿Cómo lo lograron en Suecia? ¿En Suiza? ¿Cómo lo lograron? Lo voy a repetir. Porque cuando usted estudia esos países. Todos los países que han logrado reducir la violencia y la criminalidad. Tienen un común denominador. Igualdad social. Lo repito. Igualdad social. Y eso se traduce en educación. Porque tienen las mismas oportunidades. El hijo del zapatero puede ser ingeniero en lo que sea. Porque el gobierno le paga todo. Le permite el acceso a la educación en todos los niveles. Entonces de ahí parte todo. Si no logramos eso no vamos para ningún lado. Muchas gracias. 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 Gracias.